hola muy buen día para todos en este nuevo vídeo vamos a analizar el ataque grand prix que es un ataque muy famoso utilizado contra la defensa siciliana pero en primer lugar antes de pasar a ver la teoría vamos a preguntarnos por qué se debería jugar el ataque grand prix o cuál sería el beneficio de jugar el ataque grand prix bueno en primer lugar las posibilidades de ataque que ofrece los temas tácticos que está en juego son realmente muy enormes si se lleva generalmente la iniciativa con las piezas blancas se dan posiciones donde hay un juego muy animado lo cual eso es espectacular si estamos en nivel principiante intermedio en camino de progreso eso no viene de 10 verdad además bueno obviamente es un sistema perfecto que no solamente voy a aclarar esto que es importante se juega el nivel principiante e intermedio sino que también se puede jugar a nivel experto y avanzado ya que por ejemplo lo han empleado fuertes grandes maestros de 2600 puntos de rating con lo cual no es solamente para jugadores principiantes que les quede bien claro eso bueno obviamente otra de las ventajas es que si nos vamos a enfrentar contra un jugador de dragón de night off que viene muy preparado con la teoría y de pronto le salimos con una apertura como el ataque grand prix realmente lo desconcertamos verdad es muy ventajoso para nosotros estamos en un camino que vamos a conocer muy bien mientras que nuestro oponente lo va a ver por encima no de la igual forma como si vería por ejemplo su variante favorita de la dragón o de bueno la night off por ejemplo si así que bueno sería una gran ventaja para nosotros además bueno obviamente la gran ventaja y por la cual recomendaré esta apertura es porque bueno es muy fácil de aprender no hay variantes largas que se deban memorizar con lo cual eso es una enorme ventaja a nivel práctico así que bueno sin perder más tiempo vamos a analizar las posiciones vamos a ir con e4 c5 que caracteriza la siciliana y ahora la jugada característica del ataque grand prix es la jugada caballo c3 cuál es la idea bueno no voy a jugar el caballo todavía f3 porque quiero jugar primero f4 verdad primero saco el caballo c3 con una idea de jugar f4 entonces por ejemplo si caballo c6 f4 y ahora esta configuración de peones es muy característica del ataque grand prix ubicamos los peones en f4 y e4 donde en el medio juego van a intentar abrir líneas con jugadas como f5 por ejemplo creando realmente posiciones muy desequilibrantes y en el vídeo debemos analizar la variante g6 y que es una variante muy importante y vamos a comenzar a ver dónde deberemos ubicar nuestras piezas bueno en primer lugar el alfil el alfil debería ir a c4 que es la casilla natural generalmente porque digo generalmente porque hay posiciones en las cuales en c4 va a estar muy incómodo ya vamos a analizar qué posiciones son esas y otra casilla por la cual el alfil podría a la cual perdón el alfil debería ir sería b5 en caso de que bueno obviamente en c4 no se pueda entonces el alfil a c4 o a b5 en cuanto al caballo de g1 se dirigirá a f3 y en el medio juego bueno obviamente puede viajar a g5 o hacer algún tipo de salto importante pero bueno eso lo vamos a ver más adelante en cuanto a la dama en el medio juego debería dirigirse a e1 y a h4 para bueno apoyar el ataque aunque en algunas posiciones se suele ubicar en la casilla f2 verdad vía e1 o vía e2 dirigirse a f2 para intentar presionar las debilidades que suelen quedar en algunas posiciones solemos obtener peones debilitados en el columna c para el negro y bueno hay que atacarlos como vamos a ver en el vídeo de hoy pero bueno eso lo vamos a ver más adelante como les repetía desde un principio en cuanto al peón d se debería ubicar en d3 para bueno obviamente dar la salida al alfil que puede salir a e3 o en algunas posiciones puede no salir o se puede salir en algunos casos por a3 jugando b3 pero bueno si se juega b3 hay que tener mucho cuidado porque pueden existir temas o motivos tácticos por la gran diagonal ya que bueno el alfil va a salir por g7 por parte del negro así que bueno habría que tener mucho cuidado en cuanto al enroque va a ser generalmente enroque corto enroque largo es muy arriesgado en este tipo de posiciones no lo vamos a emplear en este tipo de configuración y bueno la torre de a debería ubicarse en e1 en algunas posiciones para intentar apoyar el avance de los peones vía f5 o e5 así que bueno esto sería más o menos las configuraciones de nuestras piezas verdad las posiciones que van a ocupar y ahora bueno ante g6 vamos a jugar caballo f3 alfil g7 y ahora vamos a sacar el alfil vamos a ver en qué posiciones se puede jugar alfil c4 y en qué posiciones no bueno memoricen esta posición en particular porque es la posición en la cual el alfil no puede salir a c4 si por qué no puede salir a c4 bueno si el alfil sale a c4 existe un pequeño problemita que es la jugada e6 con la cual el alfil va a sufrir mucho porque el caballo aún no ha salido f6 verdad puede salir a e7 con lo cual quiere decir que al salir a d7 va a apoyar el peón el avance del peón a d5 y eso va a molestar y mucho a nuestro alfil un ejemplo si d3 caballo g7 enroque enroque dama e1 para pasar la dama al ataque pero bueno d5 ya está molestando y mucho a nuestro alfil que con caballo a5 se termina perdiendo f5 por ejemplo caballo por b3 a por b3 peón por dama h4 y como se podrán dar cuenta intentamos atacar pero ya no es lo mismo sin el alfil porque en esta posición se nota mucho la ausencia por ejemplo con alfil f5 se llegaría a una posición donde el negro está mejor y bueno donde estaría básicamente ganando porque tiene un peón de más así que bueno esto es lo que podría llegar a pasar entonces recuerden esta posición donde el caballo está en g8 donde aún no ha elegido donde salir puede existir la opción e6 para sacarlo por e7 entonces bueno no cometan la imprecisión de jugarlo a c4 por suerte para nosotros existe la jugada alfil b5 que es una alternativa moderna que ha surgido en respuesta a bueno estos inconvenientes que ha tenido el negro últimamente la idea es la sencilla ante cualquier movimiento como e6, d6, caballo f6 vamos a capturar el caballo y a crear peones debilitados en la columna de c y luego intentar atacar esa configuración de peones defectuosa eso va a ser básicamente nuestro plan la mejor jugada que tiene el negro en esta posición es caballo d4 obviamente porque bueno no quiere que le debiliten la configuración pero bueno eso lo vamos a ver como nuestra valiente principal primero vamos a analizar las opciones malas e6 por ejemplo sería mala ¿por qué? porque bueno capturamos y debilitamos la configuración y ahora e5 aprovechándonos inmediatamente de la debilidad de los peones única respuesta para evitar caballo e4 es jugar d5 peón por, dama por y d3 pero bueno ya los peones acá como podrán darse cuenta son mucho más débiles d3, caballo f6, enroque enroque, dama e1 la idea de la dama no es viajar a h4 en este caso sino cuando tenemos debilidad de peones la dama ya no necesita atacar el flanco de rey se va a centrar fundamentalmente en atacar la debilidad de los peones que es mucho más importante que crear un ataque en el flanco de rey entonces por ejemplo ac, alfil a6, b3 b3, en este caso jugar b3 no tiene problemas porque bueno obviamente lo tiene muy bien calculado el blanco pero bueno estén muy atentos a si van a jugar b3 a que no exista ningún motivo táctico calculen bien antes de realizar este jugado porque pueden ser un gran riesgo para nosotros y perder la partida inmediatamente con lo cual ahora parece que caballo e5 gana pero bueno resulta que existe un recurso como caballo e4 jugada muy buena dama e7 y la muy buena jugada alfil a3 que bueno realmente es una jugada de signo de admiración jugadas como alfil por a1 no serían muy interesantes porque bueno alfil por c5 dama c7 alfil por f8 ahora por ejemplo se podría jugar torre por f8 pero bueno dama por a1 y estaríamos ganando y si se juega alfil c3 bueno en este caso caballo por c3 torre por f8 caballo e4 y bueno vamos a notar que están muy debilitadas las casillas negras porque han desaparecido los alfiles negros con lo cual vamos a intentar aprovecharnos de esas debilidades dama por f4 y ahora una jugada muy buena que es torre f2 para evitar cualquier caballo e3 que pueda ser muy molesto alfil c8 se anticipa un posible caballo c5 y ahora bueno c4 eliminamos el molesto caballo jugar caballo e7 no sería muy bueno por bueno caballo fg5 descubierta la dama dama c7 caballo f6 y bueno ya estamos si se podrán dar cuenta ocupando las casillas debilitadas por la ausencia del alfil de g7 con lo cual eso nos permite ganar calidad y bueno obviamente la partida ventaja decisiva para el blanco y si se juega f5 en lugar de caballo e7 bueno tranquilamente caballo c5 y estamos excelentes ¿verdad? tenemos una posición también ganadora con lo cual no parece tampoco ser la gran opción y si por ejemplo en lugar de alfil por a1 se juega caballo b4 ahora vamos a ver la acción de la dama muy importante que es dama f2 además de defender el peón de c2 ataca ¿verdad? la debilidad de c5 ahora bueno alfil por a1 estamos sacrificando una pieza calidad por eso también es una jugada muy buena ¿verdad? torre por a1 alfil c8 pero bueno resulta que existe el recurso caballo por c5 y bueno hay que ver el poder del alfil ¿verdad? haciéndole descubierta a las torres y a la dama negra con lo cual es mucho más valioso dama f6 obviamente intentando salir de esa descubierta atacando nuestra torre caballo e5 y ahora el caballo está tocado torre b8 c3 caballo d5 la idea es que bueno descubrimos el diagonal del alfil dama por f4 dama caballo caballo f6 y si rey g7 alfil por rey por torre e1 y bueno estamos ganando en esta posición siempre se va a jugar g3 ante cualquier alternativa por ejemplo si torre b7 bueno g3 caballo d5 h4 y existe una peligrosa red de madre en esta posición las blancas ganan si torre a8 también ganan las blancas con g3 nuevamente caballo h5 h4 g5 peón por rey por caballo por y bueno también ganan fácil las blancas y si torre b6 también la jugada g3 como les mencionaba se debe hacer caballo d5 d4 caballo por c3 h4 y de nuevo la red de mate muy peligrosa contra el rey negro con lo cual eso nos garantiza una gran ventaja así que bueno como podrán ver la jugada e6 por esa razón es una jugada totalmente dudosa así que bueno vamos a ver las otras alternativas caballo f6 también es una jugada dudosa porque bueno por la sencilla razón que ya sabemos que es debilitar la configuración enroque d5 la idea bueno del negro es sencilla intentar provocar al blanco para que nos cambien de 5 pero bueno obviamente nosotros no tenemos que hacer eso porque si no le arreglaríamos la configuración de peones al negro y bueno no es lo que queremos verdad lo que queremos es atacar esa configuración no mejorarla sabiendo eso nuestra jugada va a ser d3 manteniendo la tensión ante una jugada como enroque e5 caballo d7 y ahora una jugada que tienen que acordarse que es muy característica en este tipo de posiciones de peones doblados que es caballo a4 una jugada muy buena con la idea de ya presionar el peón de c5 comenzar a trabajar sobre esa debilidad dama a5 por ejemplo bueno p3 defendemos el caballo y además le damos paso al alfil que se va a dirigir a3 verdad o en caso contrario a e3 pero la idea general es defender ese caballo que está suelto verdad y ahora por ejemplo e6 y siempre recordar esta configuración de peones que está marcada en color amarillo porque bueno es una configuración que siempre le favorece al blanco en la mayoría de las posiciones verdad en particular entonces bueno una jugada importante sería dama e2 con la idea de dirigirse a f2 para atacar el peón alfil a6 por ejemplo alfil d2 para intentar eliminar la dama muy molesta verdad c4 y ahora la idea es intentar provocar el avance de los peones para que se debiliten mucho más obviamente eso no quiere hacer el negro por lo tanto bueno juega torre a b8 alfil d3 una vez más estamos intentando que avance a d4 el peón para debilitar la configuración si dama a5 alfil d2 si dama d8 dama f2 dama d7 para defender el peón alfil d3 estamos atacando de una manera básica verdad pero la idea siempre es provocar el avance y ahora bueno ante el avance hemos logrado nuestro objetivo el alfil ahora se retira a c1 para presionar por a3 el peón de c5 caballo b6 bueno la jugada buena ahora es alfil a3 una jugada que parece mala porque bueno caballo por peón por pero resulta que estamos excelentes en esta posición está todo tocado se amenaza caballo por d4 y además la dama no se puede retirar porque cae el peón de c5 con lo cual ganamos calidad de todas formas torre fd8 caballo por torre por dama por y bueno ganaremos la partida y si no se toma con torre por quedamos con el peón de más hemos ganado la debilidad vamos a ganar el peón de c5 estamos tocando el peón de c6 bueno está todo excelente en esta posición ventaja decisiva para las blancas así que bueno caballo f6 no es muy buena por esa razón d6 tampoco si bueno vamos a hacer la misma jugada debilitando la configuración notar que bueno ahora el negro aún no ha jugado e6 y deja su peón bueno en d6 obviamente para que no para que se haga un poco más difícil trabajar sobre las debilidades bueno como vamos a reaccionar ante esta configuración de peones sencillamente con d3 desarrollando como ya sabemos e6 bueno obviamente sacar el caballo f6 quizás no sea muy bueno por la fuerte e5 verdad entonces bueno no queda otra que jugar e6 en algún momento en roque caballo e7 dama e1 en roque y ahora la jugada e5 una jugada muy molesta verdad dado que bueno ahora por ejemplo si el peón avanzara a d5 nos estaríamos encontrando con el peón de c5 que quedaría muy débil y bueno trabajaríamos de la misma forma que lo hicimos anteriormente intentando presionar y ganarlo así que bueno en este caso peón por es lo mejor que tiene el negro f por e5 alfil a6 importante ver con que idea verdad la idea es jugar c4 para sacarse de encima uno de los dos peones que están debilitados porque bueno son muy débiles y además estorban en la posición entonces no tenemos que permitirlo y en su lugar vamos a jugar b3 frenando la amenaza y si caballo de 5 no cambiamos sino que jugamos caballo de 4 y ya sin darnos cuenta estamos trabajando en el peón de c5 y además hemos ubicado el caballo en una casilla hal que han dejado precisamente los peones débiles del negro dama b6 por ejemplo dama f2 y empezamos a atacar la configuración torre f de 8 alfil a3 alfil f8 c4 jugada muy buena dado que si caballo a b4 ahora vamos a aprovecharnos de que el alfil no está protegiendo la casilla f6 verdad sino que bueno ha tenido que resegarse una tarea totalmente defensiva como es el peón de c5 entonces bueno vamos a ocupar la casilla f6 con jaque una jugada muy buena y entonces bueno si rey h8 vamos a iniciar un ataque aprovechando todas las debilidades que el negro tiene en su posición alfil mal ubicado la configuración de peón es muy débil y además un rey que ha quedado indefenso verdad con dama h4 h6 y la jugada buena caballo g5 ventaja decisiva tenemos muchas piezas mirando el flanco de rey mientras que bueno el negro ha quedado mirándose el flanco de dama ocupándose solamente de tareas defensivas verdad eso es lo importante de esta apertura dama c7 y ahora la jugada caballo g4 liquida si ganando la partida en el acto con lo cual bueno como podrán darse cuenta esta más o menos sería la forma de proceder ante este tipo de jugadas características y por esa razón para evitar todo este lío el negro suele jugar la muy buena jugada caballo g4 verdad no quiere que le débil en la posición pero bueno de todas formas vamos a recordar todo lo que les he dicho al principio de como debemos ubicar nuestras piezas entonces por ejemplo ahora una jugada muy buena sería en roque una jugada que parece mala verdad una jugada recomendada por el gran maestro Sidanasvili solo decir que bueno quitar el alfil no sería tan preciso esto según este gran maestro le da mayores posibilidades de ataque al blanco así que bueno en este caso caballo por b5 obviamente el negro quiere capturar ese alfil bueno caballo por y ahora la jugada d6 se podría jugar pero la mejor jugada es d5 que la vamos a ver primero es la mejor opción que tiene el negro como reaccionar ante d5 sencillamente con peón por bueno clarito que no se puede jugar dama por d5 por caballo c7 sabiendo eso la mejor jugada que tiene el negro es a6 volvemos con el caballo y el peón de d5 momentáneamente está ganado pero bueno ante caballo f6 se intenta recuperar ese peón y ahora d4 abriendo el juego para aprovechar la leve ventaja que tenemos en desarrollo y además bueno el negro deberá perder un tiempo para recuperar ese peón de d5 con lo cual debemos aprovecharlo en esta posición si c por d4 dama por d4 y el peón de d5 es nuestro verdad ya no se va a recuperar tan fácil si c4 se jugaría dama e2 una jugada muy buena b5 para defender el peón de c4 torre e1 y bueno ya estamos aprovechando para mejorar nuestra posición mientras que el negro solo se va a ocupar de recuperar ese peón que es muy molesto también bueno y ahora f5 abriendo líneas el típico sacrificio verdad caballo por d5 alfil g5 desarrollamos atacando verdad en roque caballo por d5 dama por d5 alfil por e7 torre e8 f por g6 h por g6 dama f2 y como nos podemos dar cuenta el peón de d4 ha quedado a nuestro favor verdad y bueno no está demostrado que haya compensación para el negro en esta posición en particular así que bueno por esa razón considero que el blanco tiene un final completamente ganado y bueno obviamente la mejor jugada sería caballo por d5 a lo que bueno contestaríamos con d por c5 una jugada buena parece mala verdad pero es lo que se juega la teoría dice que es lo mejor caballo por c3 dama por d8 rey por d8 peón por alfil por c3 torre b1 rey c7 torre b3 alfil f6 alfil d2 hasta acá hemos jugado todo lo teórico y ahora bueno existe la mejor jugada que es a5 pero también se puede jugar alfil e6 que parece razonable y vamos a ver que es un error lo vamos a ver luego vamos a analizar primero la jugada a5 ante a5 torre fb1 generando presión sobre el peón de b7 torre a7 para defenderlo caballo e5 ocupando una casita importante verdad y también provocando el cambio de alfil por caballo para que pierda la pareja de alfiles el negro alfil e6 y ahora anteriormente se jugaba torre b5 en esta posición y bueno recientemente hay una partida que demuestra que se jugaba esto digamos con peket murat en turquía 2019 es totalmente reciente pero bueno en esta posición parece ser que bueno en la partida esta se jugó torre h a8 que bueno no es la mejor jugada verdad en lugar de torre h a8 se puede castigar bueno alfil por peón por alfil por a2 torre 1 b2 por ejemplo alfil d5 torre por a5 y torre dh a8 y el negro estaría mejor en esta posición un final mucho mejor con lo cual por esa razón torre b5 es una pequeña imprecisión y la novedad que voy a recomendar y que no ha salido es decir que una novedad que acabamos de fabricar reciente reciente es la jugada manteniendo la posición torre d3 b2 si novedad sencilla no me estará atacando la torre la quito y además defiendo el peón de a2 no me complico alfil d5 perdón alfil c3 torre d8 a3 alfil c6 caballo por rey por alfil por peón por y la posición como podrán darse cuenta lleva a un final completamente igualado donde no tenemos ningún tipo de inconveniente así que bueno esta es la novedad y buena jugada posición equilibrada ningún inconveniente para nosotros y si por ejemplo en lugar de a5 que es lo mejor se jugara alfil d6 bueno que podría venir alfil a5 sería malo por eso porque nos permite ganar la casilla a5 y b6 con el alfil se hace muy débil y ahora la va a pasar muy mal el rey porque si rey c8 torre b6 ocupamos las casillas débiles del negro alfil por a2 torre d1 y bueno la torre de a8 parece que está tomando mates verdad porque no hace nada productivo en la posición y bueno ha quedado atrapada con lo cual esto tiene que ser ventajoso para nosotros ligera ventaja para las blancas y si por ejemplo se juega rey c6 para no tapar la torre bueno torre b6 rey por c5 caballo d2 jugada muy buena alfil d5 c4 alfil c6 torre d1 con idea de caballo b3 amenazando mate verdad amenazando mate si como digo o complicar bastante la posición con alguna descubierta por eso rey d6 se escapa del peligro caballo e4 rey c7 caballo por f6 peón por f6 y ahora torre b2 en esta posición se puede jugar dos opciones b6 y se puede jugar rey b8 si rey b8 bueno sencillamente alfil b6 impedimos que se libere el negro torre c8 torre d6 a5 torre db2 alfil e4 torre d8 alfil f5 torre por alfil por a4 bloqueando todo y si torre a6 c5 igual a la torre ha quedado atrapada posición completamente ganada el negro está paralizado con lo cual no hay nada que hacer en esta posición por esa razón mejor sería b6 alfil por rey c8 pero bueno luego de torre d6 alfil d7 c5 torre b8 c6 alfil e6 c7 torre por b6 y torre dd por b6 y bueno obviamente tenemos ventaja decisiva calidad en esta posición ganamos fácil así que bueno eso pasaría si nos jugaran d5 que sería la mejor respuesta que tiene el negro y si nos jugaran d6 que deberíamos hacer bueno en este caso vamos a desarrollarnos con d3 caballo f6 caballo c3 enroque dama e1 para ir al ataque verdad en este caso si ya tenemos que preocuparnos por atacar en el franco de rey porque bueno no tenemos debilidades de configuración de peones en el negro torre b8 con idea de b5 verdad dama e4 b5 y ahora f5 si todo es temático verdad como he mencionado es un sacrificio que se hace para abrir líneas para el ataque todo es muy fácil de realizar lo puede hacer cualquier jugador sin experiencia no necesita ser un gran maestro es muy fácil de entender por eso le recomiendo este ataque ante b4 bueno caballo e2 y ahora bueno si g por f5 que pasaría bueno alfil h6 vamos a cambiar el alfil que defiende todo en el flanco de rey con la simple idea de generar ataque caballo g5 jugado muy buena e por d3 y ahora c por d3 amenazamos torre por f6 alfil por g7 y torre por f6 bueno está ganado no hay nada que hacer para negro en esta posición por eso en lugar de g por f5 c4 alfil h6 c por d3 c por d3 alfil a6 f por g6 y ahora bueno lo mejor sería f por g6 porque por ejemplo si h por g6 sencillamente llevaría a la bonita posición con caballo g5 alfil por d3 y ahora el golpe torre por f6 alfil por f6 y bueno ahora pueden pausar el video e intentar ver la combinación ganadora para el blanco sería un muy buen entrenamiento de la táctica así como siempre digo la jugada es en cuestión alfil g7 jugada doble signo de la amenazación gana el blanco así el mate es imparable por esa razón h por g6 sería malo alfil por d3 tampoco ayudaría porque bueno g por f7 jaque g por h7 perdón jaque rey h8 alfil por rey por caballo g3 bueno estamos entrando en f5 ganado completamente no hay nada que hacer para el negro en esta posición tampoco y si se juega f por g6 alfil por g7 rey por g7 caballo g5 con idea de dar jaque en e6 verdad dama b6 jaque rey h1 d5 por ejemplo y ahora el golpe torre por f6 les estoy mostrando una posición donde bueno para que sepan como se debe proceder en el ataque de verdad torre por f6 dama por jaque rey f8 y el mate con dama h8 bonita terminación de la partida y bueno es una muestra de lo que el ataque grand prix puede hacer seguramente no se si se les presentara la misma posición pero bueno siempre tienen que recordar las ideas que les he mencionado por eso les daba un catálogo de donde debían ubicar sus piezas verdad entonces recuerden siempre que el alfil en esta posición en particular debe ir a b5 porque si va a c4 se va a encontrar con la jugada d6 que es muy molesta verdad y la jugada caballo d4 sería la mejor en este caso porque si no juegan cualquier otra jugada se va a cambiar por el caballo d6 vamos a debilitar la configuración y vamos a trabajar sobre la debilidad de la configuración de peones y en caso de que no jueguen caballo d4 tenemos que dejarnos comer el alfil verdad como pudimos observar en la partida porque bueno esto es la mejor idea que nos ayuda a atacar y bueno que debemos hacer siempre llevar las piezas al ataque en este caso en esta posición en particular como el negro no tiene debilidad en la configuración no nos sirve atacar la configuración de peones más bien tenemos que atacar el flanco de rey por esa razón llevamos todas las piezas como pudimos observar la dama pasa h4 abrimos con f5 ruptura temática llevamos las piezas al ataque verdad cambiamos los alfiles de g7 que bueno es un alfil que generalmente define todo verdad por eso lo cambiamos y bueno intentamos abrir líneas con los peones siempre y bueno siempre va a haber un sacrificio esta jugada que vamos a ver torre por f6 es muy común en este tipo de posiciones también tenganla presente y bueno en este caso la torre de a1 no se activó estuvo siempre inactiva no hizo falta pero bueno si en algún caso la llegan a necesitar para aumentar su ataque obviamente no duden en llevarla al juego así que bueno chicos espero les haya gustado este videito y bueno en el próximo video vamos a continuar analizando las demás variantes que se desprenden del ataque grand prix chao chicos chau chicos chau chicos chau chicos chau chicos